La lucha sigue y sigue, la lucha sigue y sigue. La lucha sigue y sigue, la lucha sigue y sigue. La lucha sigue y sigue, la lucha sigue y sigue. La lucha sigue y sigue, la lucha sigue y sigue. 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 Y para nosotros, como ustedes lo pueden sentir, son los latidos del corazón. Cuando ustedes llegaron, tampoco nos dejaban crecer nuestros juegos, nuestras ofrendas. Lo que hacían, lo que están viendo ahorita nuestras amadoras, es una purificación para que nosotros tengamos aquí la armonía. Eso no hace daño, es un poco padre, entonces, que los jueves llegan a ser el dinero de los ciudadanos, de los ciudadanos, de los ciudadanos, de los ciudadanos, de los ciudadanos y de los ciudadanos. Entonces, todo esto ha estado pasando por mucho tiempo. Ahorita también, lo que ha estado pasando en las comunidades indígenas, es que están desplazando nuestra mente, los pueblos indígenas. Y los que están en el poder, pues son aquellos que tengan que toda esta impunidad siga. Ahora, esto es una de las razones que estamos aquí enlazando, de una manera, de todo esto.